Hola, ¿cómo estás? Bienvenida una vez más a Moda Decide Tu Sueño. En este nuevo video te quiero compartir algunos consejos sobre cómo crear outfits antemporales para el invierno, que te mantendrán elegante, moderna y sobre todo abrigada. Como mujer apasionada de las tendencias, sé lo importante que es encontrar este equilibrio entre lo trendy y lo clásico, y sobre todo en el invierno. Vamos a empezar hablando de la elegancia del abrigo clásico. En el mundo de la moda invernal, un abrigo clásico es como el santo grial. Optá por un abrigo de lana en tonos neutros como el gris, el negro o el camel. Estos colores son atemporales y fácilmente combinables con cualquier outfit. Un abrigo bien ajustado con líneas limpias y un corte fino, agregará un toque de sofisticación a cualquier look casual o elegante. Podés combinarlo con una bufanda de punto grueso para un toque de calidez y estilo. El pequeño vestido negro. El pequeño vestido negro es un clásico en el armario de cualquier mujer, y el invierno no es la excepción. Podés optar por un diseñador de mangas largas y tejido grueso para mantenerte abrigada sin sacrificar el estilo. También podés jugar con accesorios para adaptar este clásico a diferentes ocasiones. Un cinturón delgado o unos zapatos de taco alto lo transformarán en un look elegante para la noche, mientras que unas botas y una campera de cuero lo harán perfecto para el día a día. Para un look casual, también podés usarlo con unas zapatillas. El encanto del suéter de punto. Los suéteres son un elemento básico en el invierno que nunca pasan de moda. Podés optar por diseños de punto grueso en colores neutros o en tonos pastel para un look casual pero refinado. Podés combinarlo con jeans ajustados y botas cortas para un outfit cómodo y moderno, que podés usar en cualquier ocasión informal. Para un toque extra de elegancia, podés agregar una bufanda estampada y unos aros o pendientes llamativos. La versatilidad del pantalón de cuero. Los pantalones de cuero son un elemento clave para crear outfits atemporales de invierno con un toque moderno. Podés optar por un parte de pantalones ajustados de cuero negro o marrón y combinarlos con un suéter de punto o una blusa elegante para crear un contraste de texturas. Completa el look con unos zapatos de taco bajo para un toque de sofisticación sin esfuerzo. Este conjunto es perfecto tanto para el día a día como para ocasiones más formales. El toque final con accesorios statement. Los accesorios son la clave para elevar cualquier outfit de invierno de casual a chic. Opta por piezas statement con un bolso estructurado en color llamativo o unos aros grandes y llamativos. Un sombrero de lancha o unos guantes de cuero agregarán un toque de glamour a cualquier look. Recordá que menos es más, así que elegí uno o dos accesorios llamativos y mantené el resto del look sutil para un resultado equilibrado y elegante. Estos fueron los consejos para crear outfits temporales de invierno que te mantendrán elegante y moderna en cualquier ocasión. Recordá jugar con las texturas, colores y accesorios para crear looks que reflejen tu estilo personal. Con estos básicos de armario estarás lista para enfrentar el invierno con estilo y sofisticación. Me encantaría que me cuentes en comentarios cuáles son tus básicos infaltables en el invierno. Nos vemos en el próximo video.